¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar y el mal que siempre existió no soportó de tanta felicidad entre dos seres y con su odio atacó hasta que nada cayó en ese sueño fatal que no senté ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!